El LZ-129 Hindenburg fue un dirigible alemán tipo Zeppelin, destruido a causa de un incendio cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937. El accidente ocasionó la muerte de 36 personas y puso fin a la era de los dirigibles como medio de transporte. El Hindenburg fue uno de los dos mayores dirigibles jamás construidos en la historia, su nombre fue en honor al presidente alemán Paul von Hindenburg. Sus dimensiones eran inmensas, era más largo que 3.747 juntos. Este dirigible medía 245 metros de largo por 41 metros de diámetro y alcanzaba una velocidad de 135 kilómetros por hora. Fue cubierto con tela de algodón, barnizada con óxido de hierro y acetato de celulosa, impregnado de polvo de aluminio, mezcla extremadamente inflamable. Inicialmente, estaba concebido para ser llenado con helio, pero debido a un embargo de los Estados Unidos sobre este elemento, los constructores decidieron llenar el dirigible con hidrógeno, que es altamente inflamable y explosivo. Los ingenieros alemanes tenían tanta confianza en su conocimiento para manipular el hidrógeno con seguridad, que incluyeron en el dirigible una sala para fumadores. En su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló 308.323 kilómetros y transportó 2.798 pasajeros. Cruzó 17 veces el océano Atlántico con 10 viajes a Estados Unidos y 7 a Brasil. El régimen nazi se apropió de la imagen del Hindenburg como una muestra de la grandeza del poderío alemán. El primero de agosto de 1936, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín, el dirigible sobrevoló el estadio olímpico momentos antes de la aparición de Adolfo Hitler. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg se acercó a la base de amarre en la estación aeronaval de Lackhurst de Nueva Jersey, después de esperar varias horas por el mal tiempo. Cuando había soltado sus amarres, la energía estática generada por el tiempo tormentoso, inició el fuego que se propagó instantáneamente por todo el dirigible, y mientras que la estructura caía, los pasajeros saltaban desde una altura de 15 metros. Tomó 32 segundos para quedar destruido por completo y su estructura metálica permaneció por varios días en el suelo, hasta que fue vendida como chatarra. De las 97 personas que había a bordo, murieron 35 personas, que fueron quemadas o aplastadas por la estructura de metal del dirigible. Los investigadores aseguran que el revestimiento que tenía el dirigible, aceleró la combustión alcanzando temperaturas de hasta 3.000 grados centígrados. Esta tragedia puso fin a la era de los grandes dirigibles para uso de pasajeros. Las imágenes de este accidente quedaron como registro de una de las tragedias más notables de la historia del transporte aéreo del mundo.